Entrevista en TV Noticias La comunidad, hoy las empresas ya no ven a los consumidores como clientes, los ven como socios estratégicos Bueno, Brenda, bienvenida a Manaví, espero que te trate muy bien, que disfrutes de la gastronomía de esta tierra Y coméntanos, ¿cuál es el objetivo principal para el cual Jabonería Wilson te ha enviado precisamente a esta provincia? Bueno, hola Paul, muchas gracias por la invitación Como te comentaba, nosotros como empresa tenemos un centro de investigación El cual se encarga de dar ciertos tips a las amas de casa para que una de las labores tan duros que es limpiar la cocina Sea mucho más eficiente y más rápido Dentro de nuestras investigaciones hemos encontrado la importancia de la limpieza en todos los aspectos relacionados con la comida Para que todos los familiares y los miembros de la familia puedan siempre mantenerse saludables y libres de enfermedades Bueno, toda una política de vinculación con, en este caso, la ciudadanía, también con las amas de casa, sobre todo, que son el potencial cliente que tienen ustedes Claro, para nosotros las amas de casa son muy importantes porque son las que deciden la compra de los productos de limpieza en muchos de los hogares ecuatorianos Por eso siempre es importante ofrecerles información que sea muy útil, como te decía, para poder cumplir esta tarea tan difícil de lograr Brenda, antes de hablar de la campaña, cuéntanos también, es muy interesante esto del centro de investigación que tienen ustedes Desde hace cuánto tiempo ustedes lo impulsan y qué trabajos específicos es lo que desarrollan Bueno, el centro de investigación tiene aproximadamente tres años, bueno, existía uno ya antes, pero hace tres años se lo potencializó Para encontrar este tipo de información novedosa que puede ser útil para el ama de casa ¿Qué específicamente hace? Nosotros trabajamos con varios hogares a nivel nacional En el cual queremos entender cuál es el comportamiento que el ama de casa tiene hacia los productos y también cómo es su ritmo de vida Entonces, sólo ahí, estando presente, podemos entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y cómo nosotros como empresa podemos ayudarlas a satisfacer Bueno, y investigación que no se aplica es estéril, ¿no? Ha nacido de este centro de investigación precisamente esta campaña Coméntanos en qué consiste y ya la están aplicando en otras provincias, Maravín no es sólo la única Sí, bueno, la campaña ya la hemos iniciado en Quito y en Guayaquil, sin embargo la vamos a hacer a nivel nacional El objetivo principal es cómo limpiar la cocina en espacios que el ama de casa muchas veces no se puede percatar de que puede haber bacterias Las bacterias que hay en la cocina están muy relacionadas con las enfermedades al estómago Y es importante tomar estas recomendaciones para que tu familia no esté afectada e incurras en gastos que tú los puedes solucionar fácilmente en tu hogar Bueno, estamos hablando de prevención, ¿no? Brenda, ¿y a través de qué canales? ¿Solo a través de medios de comunicación? ¿O tienen también su estrategia? ¿Contempla otras aristas? Lo estamos haciendo por medios de comunicación y también participamos en eventos de gastronomía Por ejemplo, de las huecas, en donde se motiva a los empresarios e innovadores y también a las amas de casa A que siempre tengan limpia la cocina, como te decía, los medios y este tipo de auspicios son los principales lugares donde nos estamos enfocando Pero háblenos un poco presente también de Jabonería Wilson, es una empresa cuyo origen es nacional, ¿no? ¿Desde hace qué tiempo están? ¿Y cuáles son las marcas principales, icónicas que ustedes manejan? Bueno, Jabonería Wilson tiene aproximadamente 72 años en el mercado, es una empresa nacional Fue una de las pioneras en sacar este tipo de productos detergentes Y las marcas más reconocidas son El Macho, Lava y las nuevas que han salido son cierto, Misty y Eterno Pero principalmente con esta gira de medios queremos potenciar a la marca Lava Porque es la marca relacionada a la limpieza efectiva de la cocina Y desde la visión empresarial, Brenda, que ustedes tienen ¿Qué tan importante es Manaví para ustedes como mercado? Para nosotros, todas las provincias obviamente son importantes Sin embargo, Manaví es una provincia bastante peculiar podría decirse Porque a pesar de que es una provincia pequeña, tiene bastantes habitantes Y nosotros hemos encontrado que son nuestros potenciales clientes Porque nuestros productos van muy enfocados a las necesidades que tienen las personas aquí Bueno, ¿y en qué tiempo esperan ustedes medir el éxito o el alcance, el impacto de esta campaña? Bueno, es muy importante saber que este tipo de campañas Muchas veces el consumidor no está muy acostumbrado a estas campañas de educación Entonces nosotros pensamos potenciar esta campaña en un año, dos años Para que la gente ya tome conciencia de la importancia de la limpieza en las cocinas Y esperamos obviamente que esto lo podamos medir Ya cuando la gente, cuando nosotros visitemos los hogares Veamos que ya hay una mejor limpieza de la cocina Porque como te digo, si nosotros visitamos hogares Podemos determinar cuándo se han cambiado los hábitos Y el comportamiento de la limpieza de la cocina Bueno, Brenda Vaca, jefe de marca de Jabonería Wilson Desarrollando acá en la provincia de Manaví Impulsando, dando a conocer esta campaña de vinculación con la comunidad Y que promueve la limpieza y cuidado integral del espacio de cocina Una campaña sobre todo muy oportuna Mira que estamos en una etapa invernal bastante fuerte acá en la provincia de Manaví Y esto afecta mucho temas de saludidad, temas de sanidad Sí, justamente una de las recomendaciones que nosotros les podemos dar en esta época de invierno Y justamente, lamentablemente Manaví ha sido una de las provincias más afectadas Es que el ama de casa siga disfrutando de la comida con la familia Pero que tome en cuenta ciertas recomendaciones para que su familia siempre esté saludable Como por ejemplo, a veces nosotros terminamos de almorzar o de cenar Y nos da pereza lavar los platos Sin embargo, es recomendable que el ama de casa lave los platos con nuestros productos lava Para que pueda, no se acumulen bacterias O la humedad que se genera por esta época atraiga mosquitos Es muy importante eso porque podemos lavar la vajilla Y a pesar de eso, los mosquitos pueden venir Entonces, siempre terminamos de lavar los platos y es necesario taparlos Para que los mosquitos, si se posan, no dejen residuos en nuestros platos Otra de las recomendaciones es limpiar todas las áreas de la cocina Obviamente, las amas de casa dicen siempre lo hacemos Pero hay ciertas zonas que muchas veces no nos fijamos Por ejemplo, estamos cortando algún alimento Y principalmente las carnes que son las que más contienen bacterias Y se nos olvida coger el cuchillo o algún implemento que teníamos en el refrigerador Entonces, cogemos los mangos de los muebles, de la refri, incluso del microondas Y es ahí, justo en ese pequeño contacto Donde uno no puede ver las bacterias que pueden estar en nuestras manos Las dejamos posando y ahí se forman los nidos de bacterias Que son muy importantes limpiarlos por lo menos una vez a la semana Para que estos nidos de bacterias, como te digo, no se vayan acumulando Y nos puedan ocasionar inconvenientes Bueno, Brenda, te agradecemos tips muy importantes No solo para las amas de casa, sino también para quienes nos gusta la cocina De alguna u otra manera Nosotros con esto estamos cerrando esta entrevista Vamos a la pausa al volver más información Gracias por ver el video